Vamos a recordar cómo presentamos a Isabel hace ya más de dos meses, el 27 de abril. Bueno, en el conservatorio por la mañana son seis horas o así, y luego a la tarde pues yo ensayo ya por mi cuenta. Y por la noche, pues si es viernes o es sábado, o incluso domingo, pues a trabajar por ahí fuera. Hay que comerse la bichuera. Como alumna ejemplar, porque se le ve tanto interés, tantas ganas de superarse. Nunca tiene un no en la boca cuando se trata de una actuación. Considero muy importante una buena formación musical para cada día aprender cosas, ¿no? Y aprendernos. A lo mejor le digo, venga, que tiene que repasarles a mí. Repasarles a mí. Bueno, vale, mamá, se va para el pasillo, va cantando, me lo estudiamos. Y ya le pone el cante y el baile, ya no le ponga más no. Eso, muy sensible, muy cariñosa, muy trabajadora y muy dormilona también. Me gusta mucho dormir. No es porque sea su madre, pero es muy buena niña, es muy sana. Ella es muy transparente. He escogido la pasión mega porque tiene unos matices cantando increíbles y tiene muchos melismas en la voz, muy difícil de imitar. Mi sueño es como todos los que estamos en el mundo del cante y de la canción. Llegar, pues, es conocida y que la gente te conozca. Y si no, pues nada, así que como estamos trabajando y luchando por lo que quiero, ¿no? Que es la música. Desde ese día de su presentación hasta hoy, Isabel se ha ido ganando su puesto a pulso y lo ha hecho muy bien. Nunca ha sido la favorita, pero también es cierto que nunca estuvo en posición de riesgo. Quiere decir que era uno de los valores más seguros del programa. Nosotros aquí la echamos muchísimo de menos, ya lo decía, no me cansaré de repetirlo. Seguramente me oirás a lo largo de toda la noche, Isabel, sé que nos estás viendo. Y ahora me gustaría que recordásemos tus actuaciones. Empezó Isabel con María se bebe las calles. Ahí nos conquistó y se despidió sin nosotros saberlo con una fantástica interpretación de Teresa. Empecé con un poco de nervios, ¿no? Porque, claro, era el primer programa que hacía y la gente, pues, no sabía cómo iban a reaccionar, si iban a verme bien o si no. Y ya, pues, conforme he ido pasando programas, pues han sido como metas que yo me iba poniendo, ¿no? Que yo tenía que superarme cada día más y de intentar tener menos nervios y de, bueno, cada vez hacer lo mejor, ¿no? Cuando salgo al escenario disfruto, vamos, porque me encanta, ¿no? Lo llevo en la sangre y yo disfruto mucho. Entonces ese momento de tú salir y de que el público te aplaude porque ya te conoce, ¿no? Y te va reconociendo y te aplaude porque te quieren. Con ese momento me quedaba yo. Yo salí contenta de todas, ¿no? Porque me he visto como soy yo y me he visto bien. Pero de las que me han gustado han sido de algunas cuando canté Las Habaneras de Cádiz y otras cuando canté Corona de Perla. Que yo me pude mover más y estar más como yo soy. De 100 bolones mejor, vaya. Y siempre que eres chiquilla te traigo yo a ti Oh, la corona de perla del rey para hoy Hay un caso que una vecina mía me dijo, niña, que no te he visto en la tele. Digo, ¿cómo que no me has visto? Yo te he visto y he visto el programa entero. Digo, pero si yo era la pasión vega. ¡Ay, la pasión vega! Claro, porque yo te he conocido con la peluca. Y es un poco más complicado, pero vaya, porque aún así hay gente que sí que me reconoce. Estoy contenta de llegar hasta donde he llegado. La verdad es que por propios méritos, como yo digo, porque es un personaje muy complicado de imitar y de conseguir la voz como la hace ella y de... Pero vaya, que estoy muy contenta. Estoy muy contenta de llegar hasta donde he llegado. La ornacina de Antonio Está vacía ¡Gracias!